Hola, te habla Luis Marión y te invito a creación de tablas en SQL. Un servidor de base de datos almacena los datos en tablas. Aquí vamos a estudiar algunos términos que se usan cuando hablamos de tablas y cómo enviar comandos SQL al servidor para crear tablas. Si tenemos un cliente y un servidor de base de datos, entonces utilizamos SQL para crear tablas en el servidor. O sea que yo desde la PC cliente me comunico con el servidor y le mando comandos de SQL y le pido al servidor que me cree una tabla. O sea que yo le digo aquí desde ese cliente y con un comando especial de SQL le pido al servidor que me cree una tabla y si quiero otra tabla entonces le mando otro comando de SQL y así sucesivamente. En sentido general, el lenguaje SQL tiene un subconjunto de comandos que se llaman lenguaje de definición de datos o Data Definition Language, DDL en inglés, que sirve para la creación de tablas y para modificar tablas ya creadas. También existe otro subconjunto de comandos de SQL llamado lenguaje de manipulación de datos o Data Manipulation Language, DML, el cual sirve para agregar filas, para borrar filas en sentido general, todo lo que tenga que ver con datos en sí en el servidor de base de datos. Ahora, todo esto son comandos de SQL, o sea que tú no tienes necesariamente que recordar lo que es DDL y lo que es DML, o sea, tú mandas comando de SQL ya sea para crear tablas o para procesar datos en tu base de datos. Vamos a ver entonces algunos de los términos que se usan cuando se hablan de tablas. Vamos a suponer que tenemos una lista de materias, la hemos creado en Excel y tenemos aquí una columna con la identificación de la materia, otra columna con la descripción y otra columna con la cantidad de créditos por materia. Y tenemos un nombre que le hemos asignado a esa lista de materias. Entonces, vamos a decir que una tabla o table en inglés tiene un nombre único, en este caso, materia. También esta tabla se conoce como archivo o file. Un dato, como decir CS060, que es el código de la materia, o Introduction to Programming, que es la descripción de la materia, ese dato se almacena en una columna. O sea que aquí tenemos tres columnas. El ID de la materia, la descripción de la materia y los créditos. Esos son tres datos. Y se almacenan en lo que se llaman columnas. Cada columna tiene un nombre único. Por ejemplo, aquí ID de materia es un nombre, descripción es un nombre y crédito es otro nombre. O sea que son nombres únicos para cada columna dentro de esa tabla. Estas columnas se conocen también como campo o field en inglés. En inglés field quiere decir campo en español. Una fila o row almacena los datos que pertenecen a un ente físico. Como por ejemplo, todos los datos de una misma materia están en una fila. Por ejemplo, aquí tenemos la fila número 1, la fila número 2, la fila número 3 y la fila número 4. O sea que la fila número 1 almacena todos los datos correspondientes a la materia CS060. CS060 y la fila número 4 almacena todos los datos correspondientes a la materia CS072. Fila también se dice row en inglés y también se conoce como un registro o record. Todos estos son sinónimos. O sea que cuando tú oyes fila, row, registro o record son todos sinónimos. Y si hay un ambiente más o menos de matemática, es muy probable que también le llamen tupla o topo en inglés. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentico a continuar con conceptos adicionales de tablas en una base de datos.